Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar dos mantequillas de anacardo diferentes de MyProtein, una suave y otra con un toque crujiente delicioso. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una nueva mantequilla de frutos secos que igual os resulta un poquito sorprendente, aunque si seguís mis vídeos desde hace tiempo a mí me habréis visto utilizarla y se trata de la mantequilla de anacardos que es bastante difícil encontrarla excepto en algunas tiendas especializadas como puede ser MyProtein que tiene una grandísima variedad de mantequillas elaboradas con frutos secos. Incluso dentro de las mantequillas elaboradas con un mismo ingrediente tenemos diferentes formatos y ese sería también el caso de la mantequilla de anacardos que la tenemos en su versión suave, es decir más triturada y también la tenemos en su versión crunchy que sería pues con trocitos de anacardos que dependiendo para lo que lo vayamos a utilizar pues nos puede resultar pues como más divertida, más agradable tener ese toquecito para poder masticar. Bueno los anacardos al igual que el consumo de cualquier otro fruto seco se recomienda que sean crudos pero no sé si alguno lo desconoce, los anacardos no se pueden consumir crudos porque tienen una película que los recubre una piel cuando se recogen que es tóxica muy tóxica de hecho incluso al manipularla al tocarla nos puede dar reacción alérgica por eso los anacardos hay que tostarlos previamente para poder pelarlos eliminar esa película que tiene esa toxicidad para que los podamos consumir de manera segura con lo cual siempre que vayamos a comprar anacardos crudos tened en cuenta que están tostados previamente aunque nosotros no les tenemos que hacer absolutamente nada y esto os lo digo sobre todo cuando vayáis a comprar anacardos enteros que también los podéis encontrar en la web de MyProtein porque ya os digo que dentro de la variedad de frutos secos bueno tenéis muchísima variedad todo concentrado en el mismo sitio con lo cual es comodísimo y recordad que podéis utilizar el cupón simple blending para obtener un descuento a la hora de hacer vuestra compra bueno vuelvo a los anacardos porque me gusta tanto el consumo de anacardos o incluir anacardos en mi alimentación bueno pues porque tienen un sabor peculiar diferente bastante neutro con un puntito dulce natural y eso hace que combine a la perfección con muchos otros ingredientes seguro que me habéis visto preparar y si no espero que vayáis pronto a rebuscar en el canal para encontrar la receta de la crema de cacao preparada con crema de anacardos os puedo asegurar que es la mejor crema de cacao que vais a poder probar porque ese toque ese puntito dulce y un poco suave que tiene la crema de anacardos bueno pues hace que esa crema de cacao que preparamos en casa sin azúcares añadidos pues sea muchísimo más sabrosa y que además requiera menos cantidad en el caso de que añadáis algo de endulzante que requiera mucha menos cantidad los anacardos y en forma de mantequilla o de crema también se utilizan muchísimo en las dietas veganas porque la crema de anacardos es un sustituto maravilloso de las natas de las natas comerciales de las que se utilizan tanto para montar como para cocinar porque tienen esa cremosidad no se monta no os llevéis a error pero nos va a proporcionar esa cremosidad y jugosidad que a veces nos aporta la nata por ejemplo al preparar una crema de verduras o al preparar recetas de repostería y se utilizan muchísimo en la elaboración de quesos veganos que a veces si compramos los anacardos sueltos nos puede subir bastante el precio y nos da como cosa preparar esos esos quesos veganos y a veces los podemos mezclar también con almendras si ya tenemos la mantequilla preparada no necesitamos batidoras de alta potencia ahorramos tiempo y ahorramos dinero en este caso las mantequillas de anacardos no son 100% anacardos tienen un 4% de aceite de girasol probablemente es necesario a la hora de triturar para que queden más cremosos y eso también os lo he enseñado a preparar de esa manera en casa bueno ya veis que la textura de la primera que os voy a enseñar es la textura suave la que está totalmente triturada y la verdad es que es una mantequilla perfecta para poder utilizar en cualquier receta porque ya veis que tiene una textura bastante cremosa muchas veces a mí me recuerdan las texturas de las mantequillas de frutos secos a la textura de la miel por eso cuando las consumimos a cucharadas es peligrosa porque ya veis que no se suelta fácilmente y nos puede llevar a equivocarnos a la hora de calcular las cantidades que necesitamos os recomiendo siempre que si queréis medir y tener una cantidad adecuada del consumo de las mantequillas o las pesáis o utilicéis cucharillas medidoras de las de estilo americano que las podéis ver también en mi página web y aquí tengo la versión de la mantequilla de anacardos crujiente la que tiene trocitos así que también por supuesto os voy a enseñar para que lo veáis la textura que tiene estas mantequillas que tienen trocitos son ideales para tomar por ejemplo combinadas con la fruta o con un yogur porque nos van a dar ese toque crujiente que muchas veces también resulta muy agradable en cuestión de calorías si quisiéramos comparar por ejemplo las mantequillas de anacardos con otras mantequillas es un poquito más calórica porque también es un fruto seco que contiene un poco más de cantidad de grasa y en relación a la cantidad de proteínas las mantequillas de anacardos contienen alrededor de un 20% es decir en una dosis de 20 gramos tendríamos 4 gramos de proteínas y aquí podéis ver la diferencia de textura de las dos mantequillas los anacardos además que como cualquier otro fruto seco nos proporcionan proteínas y grasas saludables no os preocupéis por la cantidad de grasa que tienen los frutos secos siempre tenemos que preocuparnos por la calidad de las grasas que ingerimos en la dieta y las grasas que nos proporcionan el consumo de frutos secos entre ellos los anacardos son grasas saludables ricas en ácidos grasos poli insaturados y mono insaturados y no penséis que son buenas por ser vegetales porque hay algunas grasas vegetales que podrían no ser tan buenas en nuestra alimentación y seguro que todos estáis pensando ahora en el aceite de palma que siempre os digo que no es beneficioso porque está en demasiados alimentos ultra procesados si tuviésemos aceite de palma virgen ahí tendríamos que hablar que ya os lo he hablado en algún vídeo de otras condiciones porque es rico en ácidos grasos mono insaturados pero sería el virgen al igual que el aceite de oliva que también sería una grasa vegetal saludable bueno vamos con los anacardos y los frutos secos este tipo de productos y los cuando los vayáis a ver en la web de myprotein que es una web especializada principalmente en ingredientes para la práctica deportiva os puede sorprender que encontremos otros usos para esos alimentos en el caso de las mantequillas de frutos secos y en concreto esta mantequilla de anacardos podemos utilizarla para que puedan consumir frutos secos los niños pequeños que tienen riesgo de atragantamiento jamás debéis dar un fruto seco entero cualquiera da igual ningún fruto seco entero a un niño menor de cinco años por el riesgo de atragantamiento que pueden tener sin embargo pueden consumir mantequillas de frutos secos sin azúcar y sin sal como es el caso de esta mantequilla de anacardos de myprotein para introducir esos frutos secos de esos beneficios que nos aportan los anacardos en la alimentación de los niños y lo mismo ocurre con los mayores o con personas que tengan dificultades de masticación muchas veces rechazamos el consumo de frutos secos porque son duros para masticar y ahí es donde están otra vez las mantequillas que están trituradas en ese caso la versión suave que nos permite mezclarla con otros alimentos incluso utilizarlas para enriquecer comidas de personas que comen en poquita cantidad los anacardos son una fuente buenísima de minerales especialmente de fósforo de hierro de magnesio y de zinc algunos de estos minerales a veces podrían resultar un poco deficitarios en dietas que no consuman alimentos de origen animal es decir en dietas vegetarianas y especialmente veganas por eso el consumo de frutos secos es muy importante dentro de estos patrones alimentarios y estas mantequillas de anacardos son aptas por supuesto para dietas veganas porque no contienen ningún tipo de ingrediente de origen animal así que tenemos muchísimas posibilidades para utilizar las mantequillas de frutos secos principalmente por su aporte en proteínas en ácidos grasos saludables y también en minerales en el caso de los anacardos así que espero que le deis al like del vídeo no dejéis de suscribiros al canal que ya sabéis que no os cuesta nada también podéis seguirme en facebook en pinterest en instagram o en twitter y espero seguir viéndose a todos en los siguientes vídeos a todos en el vídeo